Muy buenas tardes con todos. Seguimos con el componente académico que son los talleres estratégicos especializados. Este quinto taller del día es denominado taller de inteligencia de mercados. Este taller tiene como objetivo brindar información sobre cómo hacer inteligencia de mercados y cómo realizar la búsqueda de información relevante para empresas del sector servicios. Este taller estará dirigido por Gonzalo Lindo Alvarado, especialista de investigación de mercados en PROM Perú, quien tiene más de 12 años de experiencia en el sector privado como el sector público. Gonzalo también posee una destacable carrera en ingeniería industrial y una maestría en negocios internacionales. Tiene una importante trayectoria como capacitador en talleres y cursos sobre emprendimiento, gestión empresarial, negociación y marketing. Antes de dar el pase, nuevamente recordarle al público que pueden realizar sus consultas a través del chat. Estas serán absueltas al final de la ponencia. Ahora sí, bienvenido Gonzalo. Muchas gracias, muchas gracias Jacqueline. ¿Se me escucha bien? Gracias. A ver, vamos a conversar un poco sobre lo que es inteligencia de mercados. Luego de eso vamos a ver herramientas, herramientas de inteligencia de mercados, especialmente para lo que son servicios. servicios. Posteriormente vamos a conversar un poco de las macro tendencias, aquellas que están previstas para el 2030. Y luego de eso, un poco de herramientas estadísticas para lo que son servicios. Sabemos que las herramientas estadísticas no son muchas para este sector, pero de todas maneras hay algunas con las que nos podemos apoyar. Y finalmente vamos a conversar un poco de lo que es vigilancia tecnológica. Una herramienta muy importante a utilizar en la inteligencia de mercados y también ayuda mucho para lo que es la parte de servicios, ya que ahí vamos a ver aquellas innovaciones tecnológicas en las cuales podemos hacer benchmarking de nuestros nuevos servicios y ver cómo los mejoramos. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, primero hagamos un pequeño preámbulo de lo que es la inteligencia de mercados. Ahí podemos ver que la inteligencia de mercados permite estudiar el contexto internacional para adaptar las estrategias de la empresa al destino de sus productos o servicios. Eso es como un ejemplo global de lo que es la inteligencia de mercados. Importante también de notar que dentro de la inteligencia de mercados, la investigación de mercados internacional es clave para la planificación de las exportaciones, para que esta planificación sea exitosa. ¿Por qué? Porque nos ayuda a anticipar los riesgos y además de eso identificar oportunidades de negocio, descubrir también aliados estratégicos y tomar decisiones de manera informada. Por esta razón, en el taller se va a profundizar en esta materia para que se tengan herramientas importantes respecto a lo que son los servicios. Voy a pasar con la siguiente diapositiva. Y acá la inteligencia de mercados también lo definen como un proceso. Un proceso mediante el cual se reúne información relevante que se transforma en conocimiento. En conocimiento para la toma de decisiones a nivel estratégico donde se busca crear y mantener ventajas competitivas. Entonces, este es nuestro concepto principal en el cual vamos a nosotros a trabajar en este taller con este pentágono que vemos a la derecha. Este pentágono que está dividido en mercados, luego en servicios, tendencias, compradores y la parte de la competencia. Este pentágono que se utiliza en inteligencia de mercados es muy importante porque en realidad nos ayuda a poder planificar y a través de la planificación después desarrollar estrategias para que podamos crear un buen plan de posicionamiento. vamos a pasar a la siguiente diapositiva para comentarles un poco más al detalle. Bueno, la inteligencia de mercados es un término utilizado para describir también como dije un proceso y conocer la competencia. y he estado operando en la industria por bastante tiempo y actualmente se da tanto para cualquier tipo de industria y para cualquier tamaño de empresa. Esto es importante aclarar. Viendo lo que es este pentágono con el cual vamos a trabajar, se puede ver que la inteligencia de mercados implica el uso de varias fuentes de información. Para construir una vista panorámica y es decir conocer el ecosistema del mercado actual tanto de una empresa como la de los clientes como por ejemplo conocer la problemática del sector también el potencial de crecimiento el potencial de productos y servicios las fuentes que hay para recurrir a esta información son varias por ejemplo registros de venta redes sociales también encuestas estudios de mercado fuentes primarias y fuentes secundarias en este caso las fuentes primarias pueden ser encuestas que se realizan de manera directa o tal vez entrevistas y aquellas fuentes secundarias se tienen varias nos podemos nosotros focalizar en todo lo que son las bases de datos y hay bases de datos que son de libre acceso y hay otras bases de datos que son pagadas que vamos a ver de una manera más al detalle pero hay que tener en cuenta que siempre para realizar inteligencia de mercados debemos trabajar con los dos tipos de fuente la fuente secundaria en realidad puede ser digamos a veces una fuente que se necesita como viene de una base de datos necesita trabajarse esa base de datos limpiarse esa base de datos y ver con qué información nos es conveniente para después trabajar temas de análisis entonces es muy importante tomar en cuenta y el tratamiento tanto de las fuentes primarias como las fuentes secundarias son muy distintas en esta parte en esta diapositiva estamos viendo y estamos haciendo hincapié en la parte de mercado y en la parte de mercado se estudia el comportamiento de mercado de mercado destino propiamente dicho datos de tendencias tendencias también a nivel nacional volúmenes de importación de exportación por mercado y barreras arancelarias no arancelarias tratados de libre comercio acuerdos comerciales convenios de doble imposición y esto es muy importante tomar en cuenta los convenios de doble imposición porque también permiten que el ingreso a un mercado sea más fácil y si no lo subiese pues hay unas barreras mayores ¿no? podemos ver también bueno que en nuestra en nuestra matriz este hablando un poco de los convenios de doble doble imposición el Perú cuenta con convenios de doble imposición vigentes con Brasil Canadá Chile Japón México Portugal República Corea Suiza y los países de la comunidad andina con excepción de este último según el cual las rentas se graban solo en el país de destino todos los los convenios de doble imposición siguen el modelo modelo de convención de la OCDE de la organización para la cooperación de desarrollo económico que permite evitar la doble la doble tributación aplicando el método de crédito esto es importante indicar asimismo también indicar de que hay ya un convenio de doble imposición suscrito con España pero todavía no se encuentra en vigor entonces son importantes este 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 tipo de de convenios a tomar en cuenta cuando uno quiere exportar servicios y practicar este y realizar este inteligencia de mercado ahora si bien es cierto hay pocos este convenios de doble imposición las esto las empresas que conviene que cuentan con filiales en el exterior este que es una modalidad muy 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 relevante para los servicios de ingeniería servicios a la minería servicios de ingeniería y en un poco menor medida también servicios de software pueden deducir impuesto a la renta pagando en la circusal del exterior entonces que quiere decir eso que también una de las estrategias que aplican las empresas es implantarse en el mercado de destino para evitar esto entonces es importante tenerlo tenerlo en cuenta con la parte de lo que son los acuerdos internacionales también indicar que contribuyen a la internacionalización de los servicios basados en el conocimiento entre los más relevantes destacan los tratados de libre comercio que mejoran las condiciones de acceso a los mercados y reducen y reducen esta especie de discriminación que hay entre proveedores nacionales y compradores extranjeros como he mencionado hace poco los convenios para evitar la doble imposición y los tratados bilaterales de inversión también son herramientas que ayudan para el ingreso al mercado otro punto también muy importante considerar para lo que es inteligencia de mercados es el uso horario que influye también bastante en la competitividad para promover los servicios al exterior en particular cuando se trata de presentaciones a través de internet por ejemplo si bien en algunos casos se busca la diferencia horaria para garantizar una provisión de 24 por 7 en los servicios como por ejemplo animación digital marketing digital o software es una ventaja la alineación horaria definitivamente con mercados de destino eso facilita la interacción en tiempo real entonces también es algo que uno debe tomar en cuenta cuando hace su estudio de mercado es algo muy importante además de la cercanía geográfica la proximidad cultural e idiomática también son otros factores a tomar en cuenta veamos la siguiente lámina para explicar un poco un poco también la parte de lo que es ya el servicio propiamente dicho los servicios de exportación y básicamente los servicios basados en el conocimiento son servicios que tienen un diferencial que este diferencial es el el valor agregado aquel por el cual piden nuestros servicios no por un tema de precios sino ya por un tema de que damos un plus y es importante tener esta característica en los servicios entonces por lo tanto y dicho esto es importante también hacer un trabajo de benchmarking de benchmarking con este servicios que se están dando en el extranjero para ver si nosotros podemos ingresar con con servicios que tengan un valor diferencial a lo que ya se estaba ofreciendo en estas plazas un escenario posible parte de lo que es para los servicios basados en el conocimiento y algo importante a sacar en relevancia es que los servicios basados en el conocimiento son intensivos en el uso de capital humano que quiere decir que gran porcentaje del costo es el capital humano entonces es factible asumir que el nivel de las exportaciones potenciales la capacidad de exportación potencial de servicios de un país está condicionado al tamaño de la fuerza laboral especializada en estos servicios eso es algo muy importante a saber porque si es que tenemos nosotros por ejemplo un mercado muy atractivo un mercado grande un mercado donde podemos ingresar gracias a nuestros servicios especializados también hay que ver la capacidad de producción que se tiene entonces por eso es importante también la fuerza laboral especializada que se tiene esto es algo que se debe tomar en cuenta al momento de realizar lo que es inteligencia de mercados ahora pasemos a la siguiente diapositiva y ya estamos ya en la parte de tendencias entonces la tendencia de mercado básicamente va anuado a un sector y va como el sector va cambiando y tenemos que adaptarnos a esa tendencia si no vamos a estar desfasados y adaptarse a esa tendencia quiere decir adaptar nuestro servicio entonces es muy importante ver la tendencia pero no solamente la tendencia sino la macro tendencia que es de manera transversal y también los insights ya yéndose un poquito más al detalle de eso en particular por cual el cliente opta por el servicio entonces son tres temas dentro del eje de tendencias que hay que revisar sin embargo no escapa también que en tendencias revisemos los nichos de mercado los nichos de mercado son una gran oportunidad para ingresar con servicios ¿por qué? porque es un es un es un tipo de mercado que necesita mucha especialización que no hay una gran concentración de competidores sin embargo este podemos podemos destacar por este valor diferencial y acá en la diapositiva podemos ver un ejemplo que comenta de arquitectura servicios de ingeniería servicios de arquitectura para un sector específico digamos para el sector agrícola eso es un nicho de mercado sin embargo para animación digital por ejemplo también hay animación digital en formato 2D para las para las disqueras ¿qué es lo que está pasando últimamente? si bien los videoclips de animación digital no es algo nuevo pero ahora la tendencia hace que sean muchos más entonces ahí se ve un nicho de mercado con respecto a ese punto y tal es claro porque varios artistas del mundo por ejemplo como Juicy World o Bill D.A. Lish Dua Lipa Sia este este año en el curso de este año han lanzado este videos videos de animación digital en 2D entonces ese es un nicho de mercado y más aún este para ya los que trabajan con con lo que es este efectos especiales también hay este por ejemplo The Weeknd este lanzó un concierto virtual este con efectos especiales ¿no? Entonces son lugares donde nos podemos este especializar ¿no? Es importante tener en cuenta esto los nichos de mercado otro nicho de mercado por ejemplo también este la animación digital para lo que es este la salud ¿no? Es otro nicho de mercado en el cual se puede tomar en cuenta siguiendo con este pentágono y las partes que tiene y las secciones los compradores la identificación de compradores es algo muy muy importante hay diversas bases de datos que nos permiten identificar compradores se puede hacer por base de datos o también se puede trabajar entrevistas con personas ya especializadas de los distintos ecosistemas de distintos sectores ¿no? Y información importante de su monto anual de compra métodos de pago y cuáles son por ejemplo los principales importadores de ese ecosistema entonces la parte de compradores también es algo que se debe llenar en esta matriz de estudio para lo que es inteligencia de mercados otra parte importante es la competencia y la competencia ¿quién es? normalmente la competencia es a quien que se parece más a nosotros es decir a quien que su servicio es más parecido al de nosotros entonces si es más parecido al de nosotros se nos hace menos diferencial lo que estamos ofreciendo entonces compararnos con aquellos que se parecen más para nosotros poder innovar y proveer mejores servicios entonces este es el resumen del pequeño pentágono que ayuda mucho para poder unir variables y poder trabajar ya un estudio de mercado y después plasmarlo en un plan estratégico ahora vayamos a la parte de herramientas de inteligencia comercial básicamente para lo que son servicios ya casi empezamos viendo de que es importante entender el marco de negocio se necesita saber el marco general dentro del cual el mercado se sitúa lo que se supone comprender por un lado el marco del país que es importante y por otro lado el marco del sector ya yendo un poco más al detalle entonces son variables que se deben tomar en cuenta y ahora vamos a ver en las siguientes diapositivas que fuentes podemos tomar para poder tener una mejor visión de este ecosistema por ejemplo acá estamos compartiendo en la parte de lo que son tendencias y noticias de mercado algunas bases de datos que utilizamos y otras empresas también las utilizan por ejemplo en Euromonitor es una base de datos que básicamente muestra tendencias de mercado y acá es una base es pagada Euromonitor sin embargo una vez al año ellos hacen un reporte de tendencias y ese reporte de tendencias su acceso es gratuito también estatista es otra base de datos importante pero también de característica de pago sin embargo podemos encontrar otras fuentes donde hay noticias y estas noticias son importantes para monitorear mercados y de acceso gratuitos por ejemplo Pwc tiene una parte donde es buscador y ahí se pone el sector de interés en este caso por ejemplo en servicios de ingeniería se encuentra información de otros mercados entonces así es como vemos el panorama primero vamos de lo macro poco a poco y después ya nos vamos más al detalle entonces esa es una referencia InfoMine es otra referencia para el sector de servicios a la minería también se tiene otra plataforma que es Grandview Research que es una base de datos pagada pero también permite unos primeros reportes de manera gratuita y esto es bueno para digamos sectores como el de software sectores como animación digital o sectores también para videojuegos también hay información relativa a estos rubros tenemos el Interactive Advertising Bureau que es el IAB ahí al ingresar a la página hay varias noticias referente al sector el libro blanco de Quirino que básicamente es tiene mucha información es un mapa exhaustivo del sector de la animación digital son 23 países en los cuales se hace el reporte de casas productoras por ejemplo y hay encuestas donde se pueden ver las características de las empresas si trabajan más 2D 3D trabajan efectos especiales y esta información también es gratuita se encuentran países como Ecuador El Salvador Honduras Perú Panamá entonces es un gran ecosistema de 23 países por otra parte también tenemos esta esta fuente que es NewSuit donde podemos encontrar por ejemplo esta información de videojuegos es gratuita se puede descargar el último informe del mercado global de videojuegos de este año entonces son otra de las de las fuentes con las cuales estamos compartiendo que son muchas son gratuitas y son noticias que uno tiene que estar siempre siempre ahí este detrás de eso veamos un poco rápidamente lo que son las macrotendencias las macrotendencias ya para el 2030 que va a pasar para el 2030 no este las personas van a vivir más tiempo si este van a haber este más más ciudades este verdes van a van a el cambio de la de la de la de la economía pues el país más importante en lo que es la primera economía mundial va a ser China en vez de Estados Unidos va a haber un cambio en lo que son las economías emergentes no van a tener más importancia y este también se va a ver de que va a haber mucho mucha fuerza en lo que es la tecnología verde y esto es una gran oportunidad por ejemplo para lo que es el rubro de todo lo que es servicios a la minería enfocado en minería verde o sea la minería verde en realidad para el 2024 está calculado en un mercado de 13 mil millones de dólares este tipo de información se obtiene a raíz de de las y este es un ejemplo que se obtiene a raíz de de las fuentes que hemos mostrado y hay muchas más en el tema estadística por ejemplo para servicios se puede utilizar el trade map se puede utilizar también la fuente del BCRP para lo que son estadísticas de exportación de servicios del país de Perú y el trade map es otra herramienta que es este más global que se ve ya de de todos los de muchos países de muchos países del mundo además también tenemos datos del FMI y y bueno y datos del Banco Mundial importante para lo que es el trade map el trade map si bien es cierto tiene una parte importante para lo que es el comercio de mercancías también tiene una parte para lo que es el comercio de servicios y aquí podemos ver este la interfase que tiene que tiene esta plataforma es una plataforma gratuita donde se selecciona la parte de servicios y ahí este vamos a ver distintas distintas ramas ¿no? acá por ejemplo explicarles de que los datos sobre sobre servicios no son tan completos ni detallados como los datos de comercio de mercancías el proceso para mercancías es más fácil es mucho más fácil captar flujos de mercancía que captar flujos de exportación de servicios financieros o de comunicaciones ¿por qué? porque no se pueden rastrear físicamente entonces por eso se hace que la estadística sea un poco más pequeña sin embargo trade map por ejemplo utiliza fuentes como la organización mundial de comercio fuentes como Eurostat y fuentes como la organización para la cooperación y desarrollo económico de acá se tienen 150 subcategorías de esas 100 subcategorías se dividen en 60 categorías y estas 60 categorías se dividen en 11 categorías este que van conforme a lo que es este eh the extent balance of payment service ¿no? que es el que básicamente es el manual de balanza va relativo a la balanza de pagos ¿no? mmm indicar también de que una de las de los de los servicios que que siempre se tiene por parte de la organización mundial de comercio son este exportaciones de servicios como viajes transportes y demás servicios y acá podemos ver en la lámina en número 4 por ejemplo viajes y en número en el número 3 me parece transportes ¿no? entonces se tiene información también relativa a estos servicios no con tanto detalle como en las mercancías pero si podemos conseguir algo que nos dé una una visión más 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 macro con respecto a los estudios de mercado tenemos también este además de este los portales de de promperú como bueno el portal de exportemos de promperú o si no el perú expert también también se pueden ver estudios de mercado en distintos este oficinas de este de comercio ¿no? y y es muy importante la información también es es gratuita y se puede se puede acceder aquí sin 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 mayor problema para los compradores también hay bases de datos bases de datos que son normalmente pagadas como Pangeva Hovers y con eso se hace la la detección de aquellos este compradores importantes del sector claro está que acá se hace todo un trabajo se tiene una lista principal y después se hace un trabajo de de acercamiento de entrevistas y con eso se se elabora el proceso de inteligencia de mercados pero todo parte de parte de esa base para poder ya elaborar ya el plan de trabajo de inteligencia veamos rápidamente lo que es vigilancia tecnológica ya que nos queda poco tiempo vigilancia tecnológica es una herramienta muy importante para la toma de decisiones sobre todo para aquellas empresas que quieren innovar en sus servicios y además de innovarlos mejorarlos y compararse con lo que está viendo en el mundo ¿no? en la vigilancia tecnológica lo que se hace trabaja con con una base de datos de patentes y a través de esa base de datos de patentes se ven los nuevos registros de invenciones se ven las nuevas empresas que están patentando de qué países vienen las patentes este este proceso es importante porque aquí vamos a ver cuáles son las tendencias tecnológicas cuáles son los nuevos lanzamientos de los servicios en cuestión y aquí aquí por ejemplo un software lo que permite es este analizar las principales patentes lo cual tiene cobertura internacional a través de este software es un software integrado que permite información del estado actual de las patentes y a través de esto se obtiene información muy importante de la tecnología para eso se tiene que hacer la determinación del estado del arte y para la determinación del estado del arte es un método de investigación cualitativo documental que utiliza fuentes ahora más fuentes digitales bibliográficas y a través de todas esas fuentes se hace ya un estudio entonces lo que se hace en el software es se ponen las palabras claves en función al sector o al mercado que uno quiere estudiar en este caso les estoy poniendo el ejemplo de software para servicios del sector de la banca y finanzas entonces acá palabras claves vemos como finanzas inteligencia artificial vemos fintech y todo lo que junta este pequeño esquema pequeño algoritmo que se está juntando nos ayuda después a encontrar las principales y patentes más importantes lo cual ayuda mucho para lo que es este investigar lo nuevo es importante indicar también que la clasificación internacional de patentes tiene ocho secciones y cada y son como aproximadamente más de 70 mil subdivisiones entonces es una base de datos muy grande e importante ya cuando se hace se corre en el software da una serie de temas sugeridos y esos temas sugeridos se analizan por ejemplo acá vemos una gama de temas y vemos acá sistema de predicción y modelación financiera que va en función al primer esquema que se había contemplado entonces se hace un análisis más al detalle de esta parte ahora ¿qué es lo que permite un software de vigilancia tecnológica? al final nos da como resultado un mapa geográfico un mapa de tendencias tecnológicas y podemos ver acá este mapa visto de corte donde hay una una colina digamos en esa colina indica donde hay mayor concentración de esa información relativa a lo que queremos buscar por ejemplo training training data está muy enfocado con lo que hemos buscado en software para bancas y finanzas pero también se deslindan otros temas por ejemplo como debit card tarjeta de débito o communication device dispositivos de comunicación entonces es una forma también de hacer inteligencia en mercados a través de la vigilancia tecnológica porque acá ya vamos básicamente al servicio ¿qué servicios nuevos se están lanzando en el mercado? ¿cuál es la tendencia tecnológica? y en función a eso ya mejorar nuestra oferta exportable esta tendencia tecnológica después deriva y se hace una búsqueda de los nuevos lanzamientos mundiales en el año o en los últimos dos años por ejemplo y eso nos permite ver y comparar lo que estamos haciendo versus lo que se está haciendo en otra parte del mundo y así poder mejorar nuestros servicios he acelerado un poco la presentación porque el tiempo es un poco corto pero pero bueno este Jacqueline te doy pase para ver si hubiese algún comentario al respecto perfecto perfecto ¿me escuchas bien Gonzalo? si perfecto ya perfecto listo muchas gracias por la ponencia esto creo que todo muy claro si tenemos un par de preguntitas en el chat a ver César nos pregunta ¿qué tipo de información debe buscar o qué tipo de información le recomiendas que busque si él desea vender cursos online a diversos países? para la venta online a diversos países lo primero venta a ver venta online de me imagino que son de servicios no sé si se detalló un poco más la pregunta venta online de cursos cursos online o cursos perfecto lo primero que se debe hacer es un benchmarking aquellos que están vendiendo estos cursos online y cómo se están posicionando eso es lo primero en qué mercado se está en referencia a eso y en referencia también al tipo de cursos que se está vendiendo ver cuál es tu cometidor más cercano y en función a eso ya después adaptar una estrategia para apuntar a esos mercados o sea a lo que recomiendo es hacer un análisis de benchmarking con aquellos que son los competidores más cercanos perfecto listo bueno y la última es si las bases de datos para buscar compradores principalmente de Latinoamérica tienen algún costo o hay alguna en la que se puede descargar información gratuitamente normalmente la mayoría son con costo y como hemos visto aquellas como la de Panjiva o Hoogers si tienen un costo son la mayoría pero sin embargo en los estudios de mercado que tenemos en los portales como el Sportemos se puede tener información importante sobre distintos mercados ahí sí los invito a todos los participantes a que puedan ingresar a nuestras plataformas tanto Perú Expert como Sportemos ahí hay estudios de mercados que nos pueden ayudar para distintos sectores y si tuviesen más información siéntanse libres de escribirnos y estamos para responder todas las consultas que tengan perfecto 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 Gonzalo muchísimas gracias por tu ponencia ya ¿sí?